Bienvenidos a El Imparcial, les saluda aliente a Quintero, comenzamos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que mantendrá el control de cambio y de precios sobre los productos básicos. Reiteró que transformará el sistema de Cadivi. Llamó la reflexión a las personas que se han prestado para desfalcar al país con los llamados raspa-tarjetas. Trabajadores de Petro Casa en Carabobo protestaron para exigir mejoras salariales. El ministro de Transporte Acuático y Aéreo, Eber García Plaza, inspeccionó las obras que se adelantan en el aeropuerto de San Antonio del Táchira. Dijo que ya se culminó la reparación al sistema del aire acondicionado, alumbrado, así como mejoras en la pista de aterrizaje. En Huarico, más de 300 alumnos de la Escuela Básica Bolivariana de Ortiz reciben clases en la iglesia, el dispensario y en las afueras de la estructura donde funciona protección civil. Allí los desalojaron. Jorge Rodríguez, alcalde de Caracas, en compañía de la jefa de gobierno del Distrito Capital, Jaqueline Faría, y del candidato a la alcaldía metropolitana, Ernesto Villegas, inspeccionaron diversas obras que benefician a la comunidad del sector Santa Ana en Antímano. En Lara, docentes, empleados administrativos y obreros protestaron para ser incluidos en nómina. Wilran Gell, presidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, informó que la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela inició la discusión de la Convención Colectiva 2013-2015. En Bolívar, habitante del sector Los Pulgos, ubicado en Upata, denunciaron que desde hace seis meses están quemando desechos de forma ilegal en el vertedero de basura, situación que genera enfermedades. Iván Gil, ministro de Agricultura y Tierras, estimó que para el 2019, Venezuela contará con una soberanía alimentaria plena. El diputado Eduardo Gómez Sigala expresó que el gobierno debe poner en marcha un plan de emergencia económica. En Táchira, el ministro de Energía Eléctrica, Jesse Chacón, inspeccionó la planta termoeléctrica Fabricio Ojeda en La Vueltosa y prometió que estará funcionando en su totalidad para el 15 de noviembre. La diputada Vestale San Pedro asegura que el gobierno le miente al país cuando da estimaciones sobre la inflación. El Tribunal Supremo de Justicia fijó para el 30 de octubre la audiencia por antejuicio de mérito contra el diputado Juan Carlos Caldera. El alcalde metropolitano Antonio Ledesma dice que el presidente Maduro usa la imagen de Hugo Chávez porque sabe que cada día pierde más apoyo popular. El presidente Nicolás Maduro inauguró la Feria Internacional del Turismo Fitben 2013. Afirmó que el Estado de Mérida se convertirá en una potencia turística. El ministro de Turismo, Andrés Izarra, dijo que espera la visita de unas 150.000 personas a la feria. El concejal de Maracaibo, Juan Pablo Guanipa, denunció que presuntamente el gobierno del Zulia obliga a los maestros a participar en actividades de proselitismo político. El viceministro del Sistema Integrado de Investigación Penal realizó una jornada de inutilización de armas de forma simultánea en todo el territorio nacional. En el Estado Sucre, Vicente Bello, representante de la mesa de la Unidad Democrática ante el CNE, informó que estará trabajando en los municipios con mayor movilización para impulsar la votación. El gobernador del Estado Sucre, Luis Acuña, encabezó la inutilización de 33 armas de fuego decomisadas en diferentes actos delictivos. Alejandro Mejía, Secretario Nacional de Primera Justicia, pide investigar una serie de obras que el gobierno nacional no ha terminado, a las cuales ya se le asignaron los recursos. La jefa de gobierno del Distrito Capital, Jaqueline Faría, asistió al segundo encuentro de brigadistas de buen trato y juramentó a 158 niños como voceros por la convivencia y la paz. Manuel Cipriano Heredia, presidente de FEDENAGAR, rechazó la posible expropiación de 350.000 hectáreas para el próximo año. La gerente general de PDVS a la estancia, Beatriz Sansó de Ramírez, entregó 5.000 morrales con material educativo en cuatro escuelas de Petare. En portugués, el diputado Irán Gaviria ofreció su apoyo al candidato al municipio Paes, Elías Vitar. Noticiera Buena Visión se llena de orgullo. El reportaje que realizamos sobre el relámpago del Catatumbo recibió el botón chiquinquireño por resaltar el valor de este importante ícono del Estado Zulia. Mil gracias por esta distinción. Una bebé fue robada en el hospital Dr. Guzmán Lander de Anzuategui cuatro horas después de haber nacido. Dos personas se enfrentaron a disparos y murieron luego de sostener una discusión de tránsito en la autopista Francisco Fajardo, aquí en Caracas. En Estados Unidos, un grupo de policías mató a un menor de 13 años quien portaba un rifle de juguete al creer que jugaba con un arma real. En deportes, Miguel Cabrera obtuvo el premio Luis Aparicio como mejor jugador venezolano en la Gran Carpa. Amigos, muy buenas noches. Ya todo está listo para que nuestro sonero del mundo, Oscar de León, sea homenajeado con un Grammy honorífico por su trayectoria artística y contribución musical en Las Vegas. Ustedes podrán disfrutar todas esas emociones el próximo 21 de noviembre en vivo y directo por Benevisión. Todos los detalles aquí en Estrenos y Estrellas. Los espero. Así es, Férica. Amigos, hasta aquí Limparsel, también en radio por el Circuito Nacional Melodía Estéreo. Este viernes no puede perderse sexo al desnudo. Ana Alicia Alba tendrá un invitado muy especial, Eduardo Rodríguez, este viernes a la medianoche. Y el próximo domingo no puede perderse el descubierto porque Eduardo Rodríguez estará conversando con el ministro de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez. No se lo pierdan, por supuesto, por Benevisión.